Lo hicimos, lo logramos. Gracias, muchas gracias Laredo. Mission Give Laredo cumple 10 años de ayudar ayudando. ¿Es momento de festejar? Continúa con la tradición este sábado 21 de noviembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Trae tu donación a Sames Motor Company en el 6001 Sandarío. Alimentos no perecederos, ropa, juguetes, muebles, monedas, un billetito. En esta época de dar y agradecer, ayudemos a Bethany House de Laredo y hagamos posible la misión más grande de la historia. Gracias.